Aquí me sirvo a cantar, un camino verdadero Esos que compusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago a ver a sus amores Te bajó su caravilla con sus cinco cargadores Ahí le decía a su querida Valente, ¿qué vas a hacer? A llamarlo de Santiago, algo te ha de suceder Valente contestó, no te quedes con pendiente Mira que si eres mayor, yo también soy sus tenientes Música Cuando llego a la placita, quiero tocar el toro Música Si el mayor paga con plata, yo te dos, palo con oro Música Los músicos le contestan, no sabemos tocar Música Valente cuando andas borracho, lo que quieres es pelear Música Salve el mayor para afuera Música Lo que te pasa Valente, yo no soy ocasionado Música Valente le contestó, yo no soy ocasionado Música Con estas cuarenta y cinco, no respeto ningún grado Música Música Se salieron para afuera Música Se salieron para afuera, y apartaron de la bola Música Y a los poquitos momentos, fueron tiros de pistola Música Luego fue la policía, a ver que había sucedido Música A punto de mediodía, los dos estaban tendidos Música Vuela y vuela palomitas, y si no vuelas detente Música Estas son las mañanitas, el mayor y de Valente Música 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 Música